El día de ayer en recomendados me apareció esto, y si me acaban de quemar en un grupo de facebook que utilizo hacks, que soy cheto Y así como este ha habido miles, millones, infinidad de veces que me han tratado de acusar, me han tratado de sacar clips que según soy hacker Así que nada de eso, el día de hoy voy a demostrar que no soy hacker por primera vez Voy a mostrarte mis manos como es que juego, de todas maneras pondré un control en la otra parte para que veas todos los botones que yo aprieto Yo juego de garrita, me estoy acostumbrando a jugar con los paddles que tiene atrás el control, por eso hay momentos que me trabo Y yo nunca jamás utilizaré hacks, ni alguna trampa por el estilo Es un milagro que la PC no haya explotado, sabemos que es de cyber, gracias por apoyarme y bye 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 Boa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sali! 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 ¡La de suerte que station connect up! ... ¡Sali! 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 ¿Rónde? ¡Sali! ¡No! Recarga, recarga. Sabes que yo estoy acá. No. ¿Me saldrá alguien de acá arriba? De verdad, esta arma está tabugeada. Sí se ve en mi mano, ¿verdad? Ah, excelente. Es que a gusto entrar es bienvenido, ¿verdad? Aunque tengo que matarlos a todos para hacer las 20 kills. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Salte, salte, sal de ahí. ¡Ay, ay, ay! 20 kills, casi 7000 de daño. Camarita. La PC no explotó. ¿Y es un milagro? No, viejo. Ah, a ver. Aprovechando voy a enseñar mi setup. Vamos a ver si se ve. A ver es. Creo que sí se puede ver. A ver. A ver, aquí está mi controlcito. Mi micrófono. Mi mouse genérico. Mouse genérico. Pues, es esto. Ay, es esto. Mi compu. Pues, mi PC con un muñequito de Minecraft. Ah, mi color es un Racer Alight. Atrás no tiene ningún Strike Pack, me parece que se llama. No hay ningún Kronos conectado. Es el micrófono. Es el control. Mis auriculares. Abajo de la mesa no hay nada. Ay, no hay nada. Ni por abajo. Te voy a enseñar por detrás. No hay nada. El teclado. El mouse. Ah. Eh. Crookies. Ah. El cable Ethernet. La tarjeta gráfica. La cuenta de alimentación. Y ya está solo conectado. Y como puedes ver. Atrás solo el puro cable. Y en la parte trasera. No hay nada. Ningún Kronos. Nada. Segundo monitor. Nada. Así que. Haters. Chupenla. Jejeje. Bye. Gracias.